Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Bien, queríamos conversar con ustedes respecto a lo que es este proceso de discusión de contrato colectivo del sector universitario. Es de los pocos que se han estado debatiendo y quisiera saber, bueno, cuáles son los avances que tienen hasta el momento, cuáles son las expectativas que se pueden generar en torno a esto. Veamos la semana pasada algunas protestas por parte de trabajadores del sector que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Incluso algunos dicen que se les han restado beneficios. Sí, bueno, no hay ninguna información que justifique decir que se han restado beneficios. Muy por el contrario, estamos en un escenario de discusión en donde los beneficios socioeconómicos como tales los hemos separado en dos grandes factores. Hay algunos que dependen directamente de la respuesta del gobierno a las solicitudes económicas para algunos renglones que deben ser aumentados para poder darle a los trabajadores suficiente capacidad de enfrentar la depauperación del salario universitario tan fuerte que hay ahorita junto con otros sectores. Pero lo más importante de la nueva comisión colectiva, tenemos firmado ya desde el punto de vista de los contenidos, casi el 80% de las cláusulas o en forma de módulos. Hemos firmado cinco módulos que nos han permitido preparar a las universidades para en condiciones de guerra, en condiciones de guerra como estamos viviendo, en condiciones de guerra económica, de agresiones imperialistas, de medidas coercitivas unilaterales y de cerco económico y de hiperinflación inducida, nos permita tener un mínimo de capacidad para poder reactivar la educación universitaria, sobre todo pensando en el mes de octubre como reinicio de las actividades presenciales o semipresenciales, según se den las condiciones para ese momento. Estaba hablando de los módulos, hay un módulo, básicamente el módulo productivo, permite incorporar a la universidad y al esfuerzo de los trabajadores en aportar al aparato productivo nacional mediante la investigación tecnológica, mediante los aportes técnicas y midantes, también los programas de formación y el trabajo voluntario que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo. Hay un módulo social que engloba elementos que están ahorita altamente operados, como la atención en salud, como la alimentación, y ahí tenemos un gran reto que es integrar un gran instituto de previsión social a nivel nacional que debe tratar de generar políticas sociales en conjunto con el gobierno bolivariano y para eso estamos trabajando en la integración de ese instituto. Está el plan, está el módulo de formación, está el módulo de gestión universitaria que involucra a todos los trabajadores en la dirección de las universidades en forma directa en todas las escalas. Es una adaptación del modelo de gestión socialista de las empresas básicas PDVSA y PQBEN que ha venido trabajando y que ha venido iniciando el proceso de reactivación productiva de esas empresas. Cuando hablamos de esa gestión socialista en las universidades, ¿qué tiene que ver eso? Es un modelo de gestión donde los trabajadores y trabajadoras, los docentes, metidos y obreros vamos a asumir la conducción de la universidad. ¿Para eso no existen ya las autoridades universitarias? Las autoridades en conjunto con los trabajadores. Estamos en una nueva modalidad. ¿Pero es decir las universidades no son una empresa? No, son entes públicos que requieren una efectividad tan o más grande que las empresas productivas porque nada más y nada menos es la educación universitaria. Entonces, ¿cuál es el plan? Involucrar a los empleados, a los obreros, por lo menos del 85% de la educación universitaria que está bajo el sector bolivariano e involucrarlos en la conducción de la universidad en todas las áreas. Cuando hablamos de la conducción de la universidad, quiero saber cuáles son las áreas de las que está hablando porque usted está hablando de incorporar a un personal obrero a la conducción de la formación universitaria del país. Sí, no es por desmenecer, pero ¿qué puede saber en el área obrera sobre lo que tiene que ver con un pénsul? En todos los sectores, los obreros calificados o los obreros en general tienen capacidad de aportar, no me refiero a la formación, también pudiera haber en la formación porque hay obreros, tenemos casos de dirigentes y trabajadores obreros que están graduados y posgraduados, que ellos siguen en su condición de obreros. Estamos hablando de la administración como tal de la universidad en cuanto a su funcionamiento, ¿no tiene que ver con la incidencia dentro de un pénsul o directamente con la forma de impartir educación? No, igualmente, el sector docente, el sector administrativo calificado, participar en la elaboración y en el diseño y elaboración de los programas de formación nacionales. Claro, en ese caso el personal docente. Claro, eso involucra a todo el mundo, o sea, en los consejos de gobierno que vamos a instalar, desde luego el obrero, aunque no esté totalmente calificado para opinar, va a estar presente. Y lo mismo el administrativo, en los consejos de gobierno, los consejos de gobierno van a estar en todas las instancias, comenzando por el consejo universitario, pero en todas las áreas de desarrollo de la universidad. Es un modelo nuevo, un modelo de participación protagónica que nos va a permitir energizar fuertemente al modelo universitario en condiciones, repito, en condiciones de guerra que estamos viviendo actualmente y que, desde luego, nos ha afectado. Y, bueno, guerra económica y, además, pandemia y cuarentena respectiva. Por ejemplo, tenemos un reto de CID arrancar en octubre. Ya tenemos un plan de involucramiento de toda la comunidad y los estudiantes para continuar más fuertemente el proceso de recuperación de la planta física durante el mes de agosto, lo que quede de julio, agosto y septiembre. Recuperación de la planta física mediante trabajo voluntario y inyección de materiales y equipos por parte del gobierno para dejarlas bien en condiciones de recibir a los muchachos presenciales o semipresenciales. Cualquiera de esos factores que se escoja depende un poco de la evaluación que hagamos en el mes de septiembre del control de la pandemia, de la vacunación a nivel nacional de toda la comunidad universitaria, incluyendo los estudiantes, y que nos permitiera decir si vamos o no vamos a las presenciales plenas ¿O vamos a un país con apenas 1% de vacunación podrían lograr ir en octubre a clases? No, la vacunación va a seguir avanzando, tenemos fuertes problemas, pero entiendo que el gobierno bolivariano está haciendo esfuerzos fundamentales para romper el bloqueo. Si no han llegado las vacunas que quisiéramos, es producto de bloqueo. Pero las vacunas que vienen son de Rusia y de China, ahí no hay bloqueo. No, pero requieren atención, requieren comercialización, requieren pagos y recordemos que nuestro gobierno está pasando por una crisis fuerte de los ingresos, se está recuperando, estamos aumentando la producción, estamos de alguna manera vendiendo nuestras materias primas en el exterior y con esos recursos estamos moviéndonos. Uno de los temas es la vacunación, obviamente, y eso no hay duda, que eso va a seguir avanzando y que podemos llegar al 70% de inmunidad de rebaño, que se llama, que podemos llegar para poder trabajar con mayor facilidad. Cuando hablas de la gestión universitaria, bueno, me preocupa el tema de cómo quedan ahí los centros de estudiantes como tal y la función que ellos tienen, pero además esto que dice, de la fusión de todos, incluso en colaboración, para tratar de restaurar las plantas físicas de las universidades, me imagino que es solamente algo cosmético, porque hay otras áreas como la caída del techo en la Universidad Central de Venezuela o otras áreas que hay temas ya de ingeniería necesarios que tendrán que contar con la participación de especialistas y con un presupuesto que se les entregue a las universidades digno para poder resolver estos problemas. Vamos a hacer la pausa. Ya volvemos. Ahora es de Venezuela. Le dejaba la consulta antes de irnos a la pausa, el hecho de, cuando hablan de una gestión eficiente, quisiera consultarle cómo se puede ser eficiente en una universidad cuando no se tienen los presupuestos asignados. Hemos visto a lo largo de ya por años las denuncias de las autoridades universitarias de no recibir el presupuesto adecuado, de no tener incluso en algunos momentos con qué pagarle al personal obrero. Se habla de establecer contratos colectivos, pero esto tiene que llegar una forma de pago para poder honrar esos compromisos. ¿Cómo va a ser? Mira, hay una gran diferencia. Hay dos grandes sectores universitarios que no hay ninguna novedad. Eso está desde comienzos del año 2000. Está el sector del 85% de la educación universitaria está en manos de la revolución bolivariana. Y el 15% restante, incluyendo la cantidad de estudiantes, está en manos de los sectores que están controlados por retores opositores. Yo quería decir algo. La universidad debería derrornos a todos. Una denuncia muy contundente. Las plantas físicas de las universidades que no están controladas por la revolución están en el piso. Pero ¿cómo no van a estar controladas si son universidades que le pertenecen al Estado? Son universidades públicas. Reciben el mismo presupuesto. Reciben el mismo presupuesto que reciben las otras. ¿Pero cómo hacen las otras? Bueno, las otras básicamente hacen una alianza con el gobierno bolivariano para hacer mantenimiento, para inyectar recursos, qué sé yo, a nivel local, con las alcaldías. ¿Hay que tener un color político para poder tener entonces alianzas con el gobierno? No, que no permite. Una obligación que le corresponde con el gobierno. No, que las autoridades de esas universidades no están dispuestas a hacer ningún tipo de alianza. Y incluso han abierto sus universidades al desvalidizamiento por parte de bandas de vándalos que saquean los equipos, saquean, en el caso de la Universidad Oriente es patético. El núcleo de humana de la Universidad Oriente está en el suelo. Ya se robaron todos los equipos y con el argumento de que la rectora dice no entra la Guardia Nacional a cuidar mi universidad, no entra la policía porque son los autónomos. Entonces ni entra la policía ni ellos cuidan. Entonces es una cosa patética como se están cayendo esas. Ahora, no pasa lo mismo. ¿Usted quiere decir entonces que la responsabilidad de lo que está pasando en cuanto a lo que son las universidades en este momento o cuando vemos actos vandálicos en algunas de las universidades del país que son propiedad del Estado, son entidades públicas, son autorizadas por básicamente las personas que rigen las universidades, las autoridades universitarias, usted considera que son en este momento, serían o estaría usted calificándolas como cómplices de lo que está ocurriendo en el ámbito universitario. Hemos visto denuncias no solamente en el caso de la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, hemos visto también denuncias en las universidades en Oriente, hemos visto diversidad de denuncias donde se han robado o incluso han desmantelado laboratorios completos. ¿En qué podría beneficiarle esto a una universidad? Me está tirando una reta por el centro del HOM y yo te la voy a tirar duro como debe ser. No pasa lo mismo en las universidades de la Revolución. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa lo mismo? O sea, de alguna manera se defiende, se controla. Están sometidas al mismo intento de vandalismo que las demás, pero no pasa lo mismo. Yo creo que hay una negligencia, o más que negligencia, en algunos casos, licenciada Martínez, en algunos casos, incluso, yo no sé, entiendo otra cosa que no sea complicidad manifiesta o voluntariamente están prestando que su universidad se pierda para efectos de qué, de echarle la culpa al gobierno directamente. No hay otra explicación. Las universidades del sector bolivariano, desde luego, tienen problemas de infraestructura, muchas, pero no están en el estado que están las otras. Entonces, bueno, ese tema de recuperar las universidades lo estamos asumiendo con trabajo voluntario nosotros en el mes de agosto de septiembre y vamos con todo a tener universidades bonitas y preparadas, incluyendo el equipamiento. Hemos visto incluso a los mismos estudiantes de la Universidad Central trabajando para tratar de resolver la situación en la Universidad Central de Venezuela, que además es patrimonio de la humanidad. Ahora, en medio de esto, el tema que me preocupa y quisiera saber si esto, cuando ustedes hablan aquí de una universidad productiva, de gestiones socialistas, sin ponerle el apellido socialista o no, quisiera saber a qué apuntan con esta, no solamente con el contrato colectivo, sino con esta reforma, porque ustedes están planteando una reforma de la ley universitaria. Bueno, la ley, de paso la ley también tiene algunos elementos que, hay una propuesta de ley, disculpa, del congreso que acabamos de terminar ahorita en la FETU, una propuesta de ley que debe condensar los fundamentales cambios que debe tener la educación universitaria, pero lo que estás hablando de la universidad productiva es una tarea práctica muy concreta y estratégica, que es volcar toda la capacidad de investigación, investigación, tecnología, del personal docente, de los técnicos de laboratorio administrativo, del mismo personal obrero, volcarlo al apoyar a la producción, apoyar a resolver problemas de producción, sea en la industria pública o privada, que ya se está haciendo en muchas partes, y además los planes de formación de los estudiantes dirigidos a la producción para resolver problemas inmediatos de la producción. Ese es el tema de la universidad productiva y creemos que podemos avanzar fuertemente. Quería decirte que acabamos de concluir el congreso, el congreso de la federación, renovamos las estructuras, viene gente nueva, quiero decir que hay un 53% de mujeres en la nueva junta directiva, la junta directiva es grande, son 45 personas, 15 obreros, 15 empleados y 15 docentes, y esa federación está en condiciones ahorita de enfrentarse a cualquier reto que se presente, a todos los retos que estamos presentando. Y bueno, y por último, no me has preguntado eso, pero la oferta económica de la convención colectiva no ha terminado de aterrizar, estamos muy preocupados porque estamos haciendo esfuerzos con la participación conjunta con la universidad y con el gobierno, resolver problemas sobre todo en el área social, como la atención social en salud, como el problema de la alimentación con la bolsa alimentaria, pero estamos esperando por días, sabemos que van a ser soluciones parciales, nos imaginamos que van a ser soluciones parciales, pero esta convención colectiva tiene un cambio fundamental en relación a la ley y a lo anterior.